¡Bienvenidos a la Crypto! ¡Dame tu cosita! ¡Bienvenidos a un cazacampo! Yo soy el diablo, Romeo es el santo Mr. Tiofe, Mr. World Web All my business partners, they call me Armando Vamos pa' Galetas en la grasa Bailando, gozando, acabando Building schools around the world And if you got a question, ask Fernando Dale mamita, tú estás rica Dame tu cosita Dale loquita, tú estás rica Dame tu cosita ¡Dame tu cosita! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para allá Cosita Aí Cosita Me mira y me dice que rica, que linda que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le dé play a los cuentos de la fecha Que ahora el chumbo y vos dicen dame tu cosita Llegaron los latinos, los griegos, los chinos, caribeños, africanos y de Estados Unidos Todo el mundo está pegado bailando este DM, Karol G, obviamente se pegó Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita 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 ¡Ah! ¡Ay!